El diseño de la prueba nacional del área de lengua española para el año 2023 está contenida en lo siguiente. Nuestra prueba tenemos que fundamentarla en el currículum. ¿Por qué? Porque es la base para la enseñanza nacional. Como ustedes saben, están las competencias fundamentales, pero de ellas solamente trabajamos dos. La competencia comunicativa y la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico. También se toman en cuenta las cuatro competencias específicas del área, que son comprensión y producción oral y comprensión y producción escrita. Como ustedes comprenderán, no todas las competencias pueden ser evaluadas en esta prueba de lápiz y papel. Pues la comprensión y producción oral y la producción escrita no son posibles evaluarlas en esta prueba. Por lo que fundamentamos esta evaluación en la competencia de comprensión escrita. También es necesario que la prueba de lengua española gire exclusivamente en torno a esta competencia. Y también en torno a otros fundamentos teóricos que delimitan el currículum como condiciones para desarrollo de esta. Este diagrama muestra lo que les acabo de decir. Un conjunto de competencias fundamentales, nos apoyamos en ellas, luego giramos a las específicas, y que resulta que esas específicas, aquí están comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita. Observen, destacada ahí la de comprensión escrita. De acuerdo con la competencia, ¿verdad?, en nuestro currículum, la comprensión escrita, al igual que las demás competencias específicas del área, se trabaja a partir de la lectura, el análisis y la evaluación de textos. Así como por medio también de un conjunto de contenidos que se dividen en conceptuales, procedimentales, actitudinales y de valores. Que se evalúan siguiendo una serie de indicadores, como ustedes saben, que definen los dominios de las competencias específicas. Esta prueba también tiene que dar cuenta en la comprensión de la sintaxis, ¿verdad?, que se refiere a los signos y combinaciones de signos, ¿verdad?, de nuestra lengua. Tiene que dar respuesta también a la semántica, que tiene que ver con el significado que tienen los signos y esas combinaciones. Y también tiene que dar respuesta a la pragmática y a los diferentes contextos y propósitos comunicativos que surgen a partir de estos signos y significados. Estos son los aspectos teóricos de análisis de nuestra lengua. Tenemos que tomar muy en cuenta el aspecto formal de nuestra lengua al momento de evaluar. También el aspecto comunicativo, que es muy importante y priorizado también. El aspecto discursivo de la lengua y también el lógico del pensamiento. Y observando esos aspectos, pues nos remite también a lo que son las competencias fundamentales, ¿verdad?, las dos mencionadas al inicio. Ese esquema muestra los componentes de la competencia en la comprensión lectora. Tiene tres afirmaciones. La primera consiste en que se identifica información literal en el texto. La segunda afirmación, el estudiante tiene que comprender el sentido global de un texto a partir de la comprensión de sus partes. Y la tercera afirmación consiste en que el alumno tiene que asumir una posición crítica sobre el texto. Y esas afirmaciones, para ser trabajadas, tienen que apoyarse, por decirlo así, en una tabla de especificaciones. Entonces, la tabla que regulariza la elaboración de esta prueba es esta. Tenemos la competencia fundamental ahí, que es la de comprensión lectora. Ahora, esa competencia fundamental tiene tres afirmaciones, como escucharon anteriormente. La número uno, aquí, identifica información literal en el texto, con un 30% de representación en preguntas en la prueba. Entonces, esa afirmación, observen, tiene dos evidencias. La evidencia número uno, el estudiante tiene que identificar y entender el vocabulario y su función en el texto. Esa evidencia tiene un 10% de representación en preguntas en la prueba. Y la evidencia número dos de esta afirmación uno, identifica elementos del contenido. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es? Información sobre cantidades, hechos, tiempo, lugares, personajes, etcétera, etcétera. En los diferentes tipos de textos que tiene la prueba. Esta evidencia tiene un 20% de representación en preguntas en la prueba. Y la afirmación número dos, comprende el sentido global de un texto a partir de la comprensión de sus partes. Entonces, esta afirmación tiene un 40% de representación en la prueba. Y observen que es la afirmación que tiene mayor cantidad de evidencias. ¿Cuántas? Pues, aquí hay seis. Y en la número uno vimos ¿cuántas? Dos. Dos. Entonces, la evidencia uno de la afirmación dos consiste en que el estudiante tiene que hacer lo siguiente. Identifica la intención comunicativa del autor del texto en una parte o en el texto completo. La segunda evidencia identifica las funciones de las partes en las que se estructura un texto. Valga la redundancia, el texto que les coloquen, ¿verdad? Ahí en esas preguntas. La tercera evidencia identifica la relación entre las voces presentes en un texto. Quien habla, quien dijo, quien hizo, quien hizo, quien tiene que saber quien lo hizo y poder también identificarlo y darse cuenta. Eso es una tarea del estudiante acá. La cuarta evidencia consiste en que debe reconocer las ideas centrales de cada parte funcional del texto y las relaciones entre ellas. Podría ser, ¿cuál información se localiza en la introducción o en el desarrollo o en la conclusión, ¿verdad?, del texto, en cualquier parte. La quinta evidencia establece las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos en un texto. Pueden ser gráficos, imágenes, no importa el tipo de imagen que se les coloque. Ellos tienen que identificar la relación semántica también, ¿eh?, que transmiten esas acciones que demuestran ahí las imágenes. Y la sexta evidencia tiene que reconocer síntesis, análisis y paráfrasis apropiada de un texto. Ahí, observen que en el orden jerárquico de esas evidencias, también hay un poquito de complejidad en las asignaciones para el estudiante. Donde él tiene que hacer una síntesis, ¿verdad?, donde él tiene que hacer una síntesis e identificar, ¿verdad?, donde hay una síntesis, donde hay una paráfrasis correcta de un fragmento, ¿verdad?, de una parte del texto. Es una tarjeta un poquito más compleja intelectualmente para el estudiante. También, cada evidencia tiene una representación en porcentaje en la prueba. La evidencia número uno tiene un 5%, la dos por igual, la tercera tiene un 6%, cuarta un 8%, quinta un 6%, y la sexta un 10%. Entonces, vamos a observar la tercera afirmación, que esta es cuando el alumno tiene que asumir una posición crítica sobre el texto. Tiene un 30%. Tiene un 30% de representación en preguntas en la prueba. ¿Y cuántas evidencias? Pues, observen, cuatro. Aquí, un poquito más que las literales, que son dos, pero un poquito menos que las inferenciales. Entonces, en estas evidencias, el alumno evalúa el contenido de enunciados instructivos en un texto. La segunda, identifica enunciados implícitos y evalúa críticamente las ideas expresadas en un texto. La tercera, establece relaciones entre diferentes textos. Y la cuarta, comprende el propósito discursivo de un texto. Por igual, esta afirmación tiene un porcentaje en representación dentro de la prueba. La evidencia número uno, la evidencia número uno, acá tres, uno, y en el seis. La segunda, un 8% de preguntas. La tercera, por igual, un 8% y la cuarta, igual. Un 8% de representación de preguntas en la prueba. También, para elaborar la prueba, se seleccionan los textos, tomando en cuenta lo que propone nuestro diseño curricular. Recuerden que toda la prueba está fundamentada en nuestro currículo. Entonces, ejemplos de texto según nuestro currículo es el cuento, fragmentos de novela, crónicas, historietas, biografías, poemas, reportajes, fragmentos de obra de teatro. Que son textos categorizados dentro de los narrativos y poéticos. Esos textos tienen una representación de preguntas en cada afirmación equivalente a un 30%. También está la noticia, la reseña y el informe. Ellos categorizados dentro de los textos expositivos para un 30% de representación en preguntas dentro de la prueba. También está el ensayo, también está el ensayo, el ensayo pero argumentativo, el artículo de opinión también, categorizados dentro de los textos argumentativos. Ellos tienen una representación de un 25% de preguntas dentro de la prueba. Y finalmente tenemos el texto instructivo. Y finalmente tenemos el texto instructivo, tenemos también manuales, infografías y afiches. Ellos categorizados dentro de los textos directivos. Con una representación de un 15% de preguntas dentro de la prueba. Ahora bien, ¿qué evalúa nuestra prueba? Bueno, como ustedes saben, se evalúa los ítems que preguntan por los diferentes niveles de dominio. Que es el literal, como les dije anteriormente. El nivel número dos, que es el global o diferencial. Y el nivel crítico. ¿Lo acuerdan? Bien, entonces, cada nivel contiene un conjunto de informaciones que se corresponden con lo que el alumno debe hacer al momento de responder algunas preguntas que correspondan a este nivel. Por ejemplo, aquello que corresponde a la primera afirmación. Se evalúa la capacidad de los estudiantes para identificar sinónimos o antónimos de expresiones a partir del contexto. También evalúa la capacidad para reconocer la función de los conectores. Y la capacidad para ubicar información explícita que estén ahí en el texto. Bien, como por ejemplo, podría ser identificar un personaje, un lugar, el tiempo en el que ocurrieron los hechos y cualquier otro evento que haya sucedido y que pueda evidenciarse ahí en el texto. El nivel global o inferencial. Aquí se evalúa lo que corresponde a la segunda afirmación. Que es la capacidad de los estudiantes para reconocer las proposiciones que se pueden inferir. A partir del nivel local o literal. Esto es, la capacidad de identificar las diferentes clases de acto de habla. La capacidad para reconocer las funciones formales de diferentes partes de un texto. Identificar el tema, la introducción, el nudo o el desenlace, la tesis, los argumentos o la conclusión según el tipo de texto. Caracterizar las voces de los personajes relacionar elementos no lingüísticos con elementos lingüísticos. Y reconocer resúmenes, paráfrasis o significados no explícitos de diferentes expresiones. Un poquito, ¿verdad? Más complejo que lo que debe hacer el alumno en el nivel literal. Ahora, observen lo que sucede en el nivel crítico. ¿Qué se evalúa aquí? La capacidad de los estudiantes para comprender y hacer inferencias a partir del nivel global o inferencial que permita adoptar una postura frente al texto. En otras palabras, la capacidad para identificar a qué género pertenece el texto. Aplicar reglas a otros textos. Relacionar el texto con otros contextos. Evaluar la validez de los argumentos y reconocer juicios de valor del autor. El propósito comunicativo del texto y las estrategias que utiliza un autor para alcanzar, poder desarrollar su idea. Un poquito, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Más profunda lo que se le evalúa al estudiante en este nivel. Los ítems o preguntas, ¿cómo se estructuran? Pues observen de la siguiente manera. Primero, tiene que haber un contexto. Ese contexto puede ser una imagen, un texto, una gráfica o situación que sirva como base para responder la pregunta. Y la pregunta es el enunciado o la tarea concreta que se le solicita al estudiante. Y las opciones de respuestas, como ustedes saben, son cuatro. Tres, que son distractores. Y una, que es la correcta. Entonces, algo importante es, y van a ver más adelante en los modelos de ejemplos de ítems, es que esos distractores se toman también como referencia de las informaciones del texto. Recordando que esta prueba es para sexto de secundaria. Vamos a ver los ítems. Primero, el contexto. Bien, en este caso es un texto. Se le pide al estudiante que primero lea para luego poder saber qué es lo que se le pregunta de lo que leyó y para tener también un conocimiento global, ¿verdad? El tema abordado en el texto. En este caso. Lámparas de hoja lata. Mi labor consiste en limpiar cuidadosamente las lámparas de hoja lata con las cuales los señores del lugar salen de noche a cazar el zorro en los cafetales. Lo deslumbran al enfrentarle de repente a estos complejos artefactos, eliondos, a petróleo y a hojín, que se oscurecen enseguida por la obra de la llama, que en un instante enseguerece los amarillos ojos de la bestia. Nunca he oído quejarse a estos animales. Mueren siempre presos del atónito espanto que les causa la luz inesperada y gratuita. Miran por última vez a sus verdugos como quien se encuentra con los dioses al doblar una esquina. Mi tarea, mi destino, es mantener siempre brillante y listo este grotesco latón para su nocturna y breve función en la cacería. Y yo que soñaba ser algún día laborioso viajero por tierras de fiebre y aventura. Tomado y adaptado, ahí está la fuente de donde se tomó este texto. Bien, ya tenemos una idea global, ¿verdad? De lo que trata el texto. Entonces, aquí tenemos el ítem del nivel uno. Por eso tiene un nivel de dificultad bajo. La competencia, como ya saben, siempre será la de comprensión lectora. La afirmación uno, porque es el nivel uno, ¿verdad? La afirmación uno identifica información literal en el texto. Y la evidencia identifica elementos del contenido. Por ejemplo, ¿qué? Bien, información sobre cantidades, hechos, tiempos, lugares, personajes, etc. Vamos a ver por qué le cuestiona aquí el ítem. De acuerdo con el texto, observen bien, no es según, no. De acuerdo con el texto, ¿cómo son las lámparas de hoja lata que limpia el narrador? Las opciones amarillas y crueles, simples y laboriosas, hediondas y grotescas, oscuras y gratuitas. Entonces, para el alumno responder esta pregunta, tiene que ir al texto, ¿verdad que sí? Y la respuesta tiene que estar de manera explícita, literal. Entonces, como ustedes recuerdan, ¿cómo eran, cómo son las lámparas de hoja lata? ¿Cómo son? Ediondas y grotescas. De ahí que la clave es la C. Y si vamos al texto, encontramos de manera literal, ¿verdad? La respuesta. Tenemos aquí la explicación de ese ítem. Es como aquellas cosas que debe hacer el estudiante para poder responder de manera correcta ese ítem. Bueno, vamos a leer la primera, ¿verdad? Ya las demás. Las demás cumplen con la misma estructura. La anterior es una pregunta de dificultad baja que indaga por la habilidad de los estudiantes para identificar información literal en el texto. Específicamente, evalúa la capacidad para identificar elementos del contenido, como ya lo mencionamos anteriormente en la evidencia. Para seleccionar la opción correcta, los estudiantes deben leer con cuidado el texto e identificar los adjetivos que el narrador utiliza para describir las lámparas de hoja lata que se encarga de limpiar. El narrador las llama complejos artefactos, el hondos, a petróleo y a hojín, verdugos y grotescos y grotesco latón. La clave, por tanto, es la opción C. Los estudiantes deben entender que los complejos artefactos son las lámparas. Pero, más allá de esto, no deben hacer mayores inferencias. La opción A y B son plausibles, porque también toma informaciones que están presentes en el texto, pero que no se corresponden, ¿verdad?, con lo que le preguntan. Entonces, dado que utilizan calificativos que el narrador emplea para describir otros objetos o seres en el cuento, pero son incorrectas, ya que no se refieren a las lámparas. Aunque las preguntas asociadas a la afirmación 1 pueden referirse al ejercicio de habilidades inferenciales, los razonamientos exigidos son simples y no implican ir mucho más allá de la comprensión de los componentes del enunciado. Aquí, otro ejemplo del nivel 2, dificultad media, que es el inferencial. Por igual, la estructura del ítem se corresponde con la competencia fundamental, que es la lectora, la afirmación número 2, que comprende el sentido global de un texto a partir de la comprensión de sus partes. Y la evidencia reconoce síntesis, análisis y paráfrasis apropiadas, ¿verdad?, del texto. Entonces, el enunciado es el siguiente, de acuerdo con el contexto. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume el primer párrafo del texto? Para el estudiante responder esta pregunta, tiene que hacer el ejercicio de volver al texto. Entonces, tenemos las cuatro opciones, ya saben, tres distractores, muy plausibles a veces, pero una sola opción es la correcta. Por ejemplo, el narrador trabaja limpiando lámparas que sus patrones prenden súbitamente para cazar zorros en las noches. El narrador fabrica lámparas para iluminar a los zorros que merodean los cafetales. La C, el narrador trabaja deslumbrando a sus patrones con la invención de artefactos complicados que funcionan con petróleo. Y la D, el narrador fabrica artefactos para dejar ciegos a las bestias de los alrededores. Entonces, la tareita ahí es un poco más difícil. Bien, entonces, por ende, la clave correcta acá es la correcta. Acá, la explicación del proceso mental, ¿verdad?, que debe hacer el alumno para responder. Acá tenemos otro modelo del nivel de dificultad alta. Igual, la estructura del ítem es la misma, la competencia fundamental, la afirmación número tres, que se corresponde, asume una posición crítica sobre el texto, la evidencia, identifica enunciados implícitos y evalúa críticamente las ideas expresadas en un texto. La pregunta es la siguiente, de acuerdo con el contexto, acá utilizamos el texto en principio. De acuerdo con el contexto, ¿cuál de los siguientes enunciados del texto presenta una opinión del narrador? Un poquito, mucho más compleja, que lo he visto anteriormente. Ah, nunca he oído quejarse a estos animales. Mi labor consiste en limpiar cuidadosamente las lámparas de hoja larga. Se, se oscurecen enseguida por la obra de la llama que, en un instante, enceguece aquellos ojos de la bestia. Y de, mi tarea, mi destino, es mantener siempre brillante y listo este grotesco latón para su nocturna y breve función en la cacería. Clave, clave. Por igual, aquí la explicación del ítems y el ejercicio mental que debía hacer el alumno para responderlo. Y, los resultados de la prueba, pues, tienen también un proceso de difusión. Cada estudiante recibe directamente los resultados a través de la publicación en internet, en la página del MINEM. Los centros educativos también reciben los resultados en las actas de pruebas nacionales. Los estudiantes que aprueban reciben su certificado en línea. Además, la Dirección de Evaluación de la Caridad publica un informe nacional donde se presenta un análisis de los resultados por asignatura, sector, zona, sexo, distritos y regionales. Se presentan también puntajes promedios y porcentajes de aprobados. Tienen también esta posibilidad para informarse, como son esos links donde van a encontrar en el portal de la Dirección de Evaluación de la Calidad las informaciones que socializamos acá también van a encontrar un nuevo marco de referencia de las pruebas nacionales.